Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Naida y bueno, estamos otra vez aquí en el reto de Noctobberry Y bueno, resulta que aquí nuestros queridos hermanos gemelos O mellizos, es que tampoco se sabe Pues han puesto aquí, ¿sabes? Han montado una fiesta Ay, por cierto, yo soy Naida, ay perdón que se me había ido Y resulta que claro, ay bueno, también quiero decir otra cosa antes de empezar Muchísimas gracias a los que os estáis suscribiendo, le estáis dando like y estáis comentando Sois de verdad unos amores, yo de verdad muchísimas gracias por confiar en mí Y ahora vamos a seguir con el juego Que me emociona tanto que quiero contaros tantas cosas de todo lo que ha pasado Y es que, ay se me ha olvidado hasta presentarme chicos Bueno, pues aquí está comiendo y resulta que si os dais cuenta Han venido de viaje ya nuestros padres ¿Veis? Y están entrando a la casa Y están viendo que ha habido una fiesta Hay muchos platos, hay bebidas Han intentado recoger pero han dicho No, no vendrán todavía Y sí, sí, sí han venido ¿Veis? Mirad la tele, no la han roto ¿Veis esto? Y bien chicos, uy se me ha parado el tiempo Le he dado a la tecla sin querer Pues es que mirad, han roto todo esto A ver, a ver, a ver Un momentito Vais a reñirle a los hijos Se conocen súper bien pero Creo que Expresar admiración, no Vamos a pillería A ver, no, no, no Vamos a hacer un momento Incitar a A lavar los platos Y mira lo que acabas de hacer Hija mía A ver, pero ¿le das o no le das? Incitar a Ya no puede Pues Pues me parece que te voy a tener que hacer de pillería No, no, no Tanto no Hace ejercicio No sé que era, pero era eso Vamos a ver, que te tengo que reñir A ver si también puedo reñirla Insultar Discutir Sobre las normas de la casa Y también tú A tu hijo A ver, que es que mirad lo que han hecho A ver Mezquino A ver Discutir sobre las normas de la casa Yo quiero ver eso también A ver Dejar el vaso Dejar todo ¿Veis? Mirad eso, hombre Es que no podéis hacer esas cosas, chicos A ver Déjate tú el vaso Y reñirle a tu hija Ya Sergio ya lo ha reñido Venga, va ¿Quieres o no quieres? Ahora Ves a reñirle Porque es que no está bien lo que habéis hecho Habéis hecho una fiesta cuando ellos estaban fuera Vale, parece que Ahora, ahora le va a reñir Ahora Es que mirad, chicos No podéis hacer eso Ay, esperad un momentito Vamos a quitarle A ver Para quitarle el plumbot Este que tienen ahí arriba Los sims Para, por ejemplo Hacer una foto Y cosas así O simplemente No quieres tener el plumbot Hay que hacerlo Headline effect of Como lo que acabo de poner Y A ver Escape Y hacemos La captura Hombre, es que No se puede hacer No se puede hacer Porque no Chicos Eso lo hemos hecho nosotros Pero Realmente Si queremos hacer alguna fiesta O queremos hacer algo así Es Es mejor Decirlo a los padres Y ya Los padres Si nos dan El efecto El efecto El El sí Lo hacemos No lo vas a hacer escondido Porque si no Pasa lo que pasa Se han dejado toda la comida Las bebidas todas por ahí Y mira que han sido Tranquilas Y bueno chicos Para ponerles Headline effect on Y lo mismo ¿Veis? Y le dais a enter Y se pone Bueno pues parece que sí Están aquí peleándose un poquito Y bueno Vamos ya A contarle una historia graciosa A nuestro hijo Y tú también Pues ya que le hemos reñido Y a Tampoco queremos Que sea nada A la parte De los beneficios Del vegetarianismo Discutir no Venga va Y tú Muchacha Creo que tienes que ir a trabajar ¿No? En cuatro horas Vamos a ver No discutas ya ¿Vale? Ya estás Lo que sí que me interesa De ella Mirad Hemos completado No Recompensas No Regalos no Hemos completado Todos los hitos De pilla prominente Nos queda Esto Ya tenemos pillería Tenemos Tenemos que atascar Tres desagües En casas distintas Y hacer Cinco de vudú Así que Como nos queda tiempo Vas a venir aquí Y Pagar las facturas Vas a pagar aquí Las facturas Y Sergio Tú vas A Reparar Vale Después tú Vas a hacer pipí Y tú ¿Cómo vas? ¿Dónde está nuestra Querida horchata? Ven aquí Dile algo A horchata ¿A qué pasa? Y Vamos a ver Elogiar Vas así A ser cariñoso Con la gata Y jugar Con el puntero Láser Vale ¿Tú qué vas a hacer? No puedes ver la tele Vale Pero ¿Vas a hacerlo O no vas a hacerlo? ¿Dónde estás? Mejorar Hacer pedido Comprar semillas Medicina Muñeco vudú Como pide cinco Vamos a comprar cinco Ahí sí Hemos pagado Las facturas Vale No queremos Ver eso Mirad lo que nos han hecho Hay que limpiar También todo esto Limpiar caja de arena Ay Ya lo sé Ya lo sé Si es que También Tus hijos A ver ¿Dónde está Alexa? Vale Sigue comiendo Déjate de comer Y tú Ven aquí Y guardad Todo esto Guardalo Ey No 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 El chata No Es Sermonear Por comer Comida de personas Madre mía Si se está poniendo En mal estado Todo esto Hay que guardarlo Pero ya El chata Creo que tú Tienes comida Y esto Vamos a limpiarlo ¿Qué te pasa? Vale Vas a buscar piezas Y vas también A tirar Y tú Vas a venir aquí También vas a recoger Vas a limpiar Ay Vas a limpiar Hay que hacer cositas Hombre Venga va Como vamos A ver si nos da tiempo A hacer las cosas Hoy ha sido Después de la luna de miel A ver Vamos a ver No me digas Restablecer Que te has quedado pillada Hija mía Tirar ¿Cuánto queda? ¿Qué andas ahora? Bueno pues chicos Vamos aquí a arreglar Un poquito las cosas Y ahora Cuando vayamos al trabajo Regresamos Vale chicos Ya estamos aquí En el trabajo Vamos a ponértela En el inventario Porque no sé Por qué No teníamos el sim rayo Se ve que como La inventé La envié Yo sola A trabajar No lo hizo Yo creo que posiblemente Por eso Este así No tengamos el rayo Pero Vamos a hacer el rayo Y la máquina de clonación Y creo que tenemos aquí ¿Qué podemos hacer? Mejorar rayo Mejorar rayo no A ver ¿Qué podemos hacer? Contigo Mientras ella está haciendo La máquina esa Nosotros vamos Rayo congelador No ordenar Tampoco Ordenar compañeros En no Amistoso En amistoso ¿Cómo podemos pedir un cristal? No Cotillar Tampoco Debatir Tampoco Pedir Tampoco Me parece que aquí no está Pillería En pillería El suero contaminado No ¿De qué es esa marcha? Iniciar No Me parece que no Aquí tampoco Gritar Empujar Acusar No Yo quiero con el rayo Vamos a ver Yo quiero hacerlo Yo quiero hacerlo Rayo congelador Si haciendo eso Me sale Venga va Dale cañita Dale ahí Máquina de clonación He inventado una máquina de clonación ¿Qué podría clonar? Pues no sé Pero yo creo que nos la vamos a guardar A ver que nos sale Con el rayo congelador Pero yo es que no quería eso Yo quiero Liberar del hielo Toma ya Vamos a liberarle del hielo Porque si no Nos ven ahí Realizar control mental Si es que yo quiero hacer el control Rayo congelador No te quejes que te lo hemos hecho Rapidito A ver Compañeros Pedir Es que no me sale A ver Debatir No Preguntar por sueldo Graciosa y ingraciosa Que es No No Pues vamos a preparar El suero A ver Analizar Analizar flora Aquí no Aquí A ver Estoy un poco desentrenada Como la he enviado Ahí Sintetizar Experimentar A ver Con sintetizar Eh Preparar A ver Preparar suero de fuerza bestial Eh Creo que no podemos Que tenemos Este es un mejor A Cualquier Pero si que lo tenemos Porque no puedo No lo entiendo Pulsar A ver Experimentar Eh no Madre mía No vamos a poder Hacer nada A ver A ver Que podemos Hacer por aquí Es que No podemos Mejorar Vale Vamos a ver No vamos a conseguir Nada Chicos De verdad Trastear Clonar Porque no puedo Clonar Trastear Trastear Con trastear Me serviría Es que no puedo Hacer nada No puedo Hacer lo del rayo Congelador Ni nada Es un fiasco Que tengo que hacer Mejorarlo Inventar Charlar con robot Mejorar Necesito más De destreza manual No se porque no lo ha hecho Pues sabes que te digo Quiero haceros lo del vudú Si no hago el vudú Vincular a A ver A Manolo No lo vamos a guardar La máquina A ver Ya lo hemos vinculado Y ahora Que vamos a hacer Yo quiero hacer algo Con él Venga a ver No vamos a hacer Los hitos Estos Vamos a ir a trabajar Por trabajar Porque si no A ver Manolo No a ti Es que Ahora A ver Ordenar Romántico Amistoso No Lo he vinculado A ver Se nota que es la primera vez Que vinculo El muñeco vudú ¿Verdad? Ahí Vamos a ver Cinco Subida de notas Vincular a Vincular a Vincular Vincular ¿Qué es este? Vincular a A ver A Manolo Va Vamos a ver Cómo lo vinculamos Sin vincular ¿Por qué no? Venga Gabriela Yo quiero vincular ¿Por qué no puedo vincularlo? ¿Por qué no puede? Chicos Sabéis vosotros hacer esto No lo entiendo Es que tampoco puedo preparar la fuerza No puedo hacer nada Y mira Se me está pasando El Fingir Despedir Ordenar Analizar Vamos a ver No Voy a pedirle Pedir un cristal No sale Venga va Pedir un cristal Ordenar Tampoco Pedir un metal No sé por qué no puedo hacerlo Chicos Si sabéis Vamos Sería ¿A dónde vas? Muchacha Que está aquí ¿Por qué te sientas? Niña Tira Corre Corre Que no me lo puedo hacer Pero absolutamente nada Vale Dámelo Por favor A ver Sintetizar Sintetizar Suero También Suero Reparadora Rosa Inteligencia ¿Por qué no puedo hacer este? Es que lo tenemos Ah Espinaca Vale 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 Espinaca ¿Aquí qué tenemos? Cosechar todo Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos Estar un poco secos Vale Chicos Esto de enviarla Sola Al trabajo Me parece que no ha funcionado Para nada Venga A ver ¿Qué vas trayendo? ¿Esto qué es? Boca de dragón Albaca Acónito Nada Jacintos Esto tampoco Esto nada Esto aún menos ¿Esto qué es? Paquete de plasma ¿Yo para qué quiero paquete de plasma? O sea Que no me ha cogido Nada Nada De lo que necesitamos Pues mira ¿Sabes qué? Voy a regarlo Porque es que ya Es que ya Madre mía No podemos hacer nada Nada Es que inventar dispositivo Lámpara flotante Pues hacemos una lámpara flotante Vamos a pasar Hoy en el día del trabajo Fatal No podemos hacer eso Oye ¿Podemos desatascar? ¿Me lo darás por válido? A ver Quiero ir al aseo Ah Espera que aquí no está Aquí Aquí Cepilla se mejora Atascar Eh no Mira pues vamos a hacerlo De atascar Porque es que si no Es que no podemos hacer nada Chicos A ver Venga va Dale ahí Vamos a atascarlo Vamos a hacer pillas Ja 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 Venga por favor Dámelo por válido Dámelo por válido Que por lo menos algo Es que no me queda nada Me quedan 32 minutos Mirad esto chicos Es que no hemos hecho nada Hoy no vamos a ascender Pero creo que lo voy a hacer Fuera de cámara Vamos a darle otro día más Eh que yo le prepare mejor Porque es que no podemos hacer nada chicos Esto es imposible Venga va Atascar 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 Que da tiempo Venga 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 Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie No me ha visto nadie Nadie me ha visto Venga va Dale ahí Dale 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 Atascarla Venga 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 Que nos da tiempo Venga venga Bien Ahí nos gusta Vale Vale 200 Es que no hemos hecho nada Bueno chicos Vámonos para casa Y terminamos Bueno chicos Estamos aquí en el En casa Después del trabajo A ver Como lo tienes Porque de verdad Eh si A ver Le he mandado un mensaje a alguien Pero aún no me han contestado Ya Y ha pasado una hora A ver No a ver Espera Que te responde también A lo mejor puede ser Que no te haya Es que no te lo haya visto Madre mía Y que tenemos aquí Correo También tenemos correo Ven aquí Tú Que estás aquí Correo Y ya te pones A ver Pues la tele Con tu hermano Con tu hermano Ver 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 película En curso Y bueno chicos Ha sido un fail total No hemos podido Vincular Mirar El rendimiento De No hemos podido avanzar Nos queda nivel 9 De aquí solamente Hemos podido Lo único que hemos podido Del trabajo Ha sido El atascar los desagües Solamente Solamente eso Para que veáis A ver Pues mira Póntelo Ver película Con La vuelta En casa Del perro perdido Alejandro Pues que venga Pues a mí me da igual Ay Es el cumpleaños De De Sergio A ver Pero Sergio es A ver No me he equivocado Aquí A ver Sergio Va a pasar A la edad adulta Vale 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 Bien Si Si es que Nuestros hijos También Bueno Pero chicos Vamos a dejar Este capítulo Por aquí Ha sido Muy Pero que Muy 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 Fail De verdad Ha sido Una cosa Espantosa El peor Capítulo Que me ha salido De aquí Que es Mirar los sims Tengo que quitar Contenido personalizado Porque me parece Que eso es Lo que me está haciendo Que se ralentice El juego Un montón La verdad es que Tengo bastante Y bueno chicos Muchísimas gracias Por haber visto Esto Si Sabéis como hacer El vudú Si A ver En el trabajo A ver si avanzamos En el próximo Os lo agradecería También un montón Muchísimas gracias Por seguirme Por Darle like Por comentar A mí me animáis Un montón Y sois unos amores Por confiar en mí Y bueno chicos Ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un Chao 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 Gracias.